La niña le dice El pecho me duele tanto El pecho me duele tanto Y él le seguía mintiendo Y ella reía para no llorar Y él le seguía mintiendo Ya no llores más, ya no llores más Ay, qué pena Ay, qué pena le da, na, na, na Porque ya sabía que lo que decía no era verdad Ay, qué pena Ay, qué pena le da, na, na, na Porque ya sabía que era un parzante y nada más Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no ¡Oh! ¡Pero qué pena, niña! ¡Sí! Le duelen los ojos de tanto llorar Por haber querido tanto Por haber querido tanto La niña le dice No me hagas sufrir El pecho me duele tanto El pecho me duele tanto Y él le seguía mintiendo Y ella reía para no llorar Y él le seguía mintiendo Ya no llores más Ya no llores más ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Le da, na, na, na Porque ya sabía Que lo que decía No era verdad ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Le da, no, no, no Porque ya sabía Que lo pasa en ti Nada más Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no Y no me digas más mentiras No, 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 no Gracias.